Por último comentar, como nos lo instruye el señor presidente, que con relación al homicidio del hijo del presidente municipal de Celaya, desde el momento que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, estamos en comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, hay avances importantes y esperamos que en breve tiempo pueda darse con quienes perpetraron este reprobable homicidio. Gracias.